Breves estatales Un profesor jubilado y un panadero fueron rescatados ilesos de un secuestro, cuyos captores los tenían en cautiverio en los estados de Veracruz y Tlaxcala, respectivamente. En los operativos participó personal de la Fiscalía de Secuestro y delitos de alto impacto de Puebla y de las unidades especializadas de combate al secuestro de dichas entidades. La Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios COFEPRIS dio a conocer que llevará a cabo una investigación a fondo y presentará la denuncia correspondiente en caso de documentar con validez técnica y científica las denuncias públicas presentadas por el gobierno de Veracruz que, en materia de salud, se cometieron en la entidad. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, entregó al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, los folios de autorización de validez oficial para impartir en la entidad educación preescolar en guarderías de ese organismo. Y finalmente, el artista plástico Francisco Toledo pedirá al gobernador Alejandro Murat que promueva una ley para la protección del maíz nativo y declare a Oaxaca como un estado libre de transgénicos o cultivos genéticamente modificados. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Gracias. Gracias.